Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias SIN 30 de junio a ley de días para las elecciones generales en nuestro país. Muy buenas tardes. Así es, saludamos a quienes nos sintonizan en el país, en el exterior a través de Televisión Dominicana y por supuesto nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube Live. ¡Suscríbete al canal! Jessica Soriano nos tiene los detalles desde la avenida John F. Kennedy. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Al concluir este martes el estado de emergencia en el país, el control sobre la población y el comercio para evitar el contagio del COVID-19 pasa ahora a manos de salud pública. Según la resolución dentro de los negocios que permanecerán cerrados, también están los casinos, bares, clubes, teatros, además de una posible clausura de los establecimientos, aquellos que no cumplan con la disposición podrían enfrentar multas de uno a diez salarios mínimos. Así mismo se mantienen pospuestos los eventos multitudinarios de toda índole en espacios como centros de convenciones, auditorios, explanadas, estadios, palacios de los deportes, arenas deportivas y galleras. Las actividades de entrenamiento y preparación física de atletas, gimnasios, así como la práctica de deportes cuyas reglas permitan el distanciamiento físico deberán llevarse a cabo en cumplimiento de los protocolos establecidos y de acuerdo con las directrices del Ministerio de Deporte y Recreación. Podrán operar los hoteles y restaurantes, además de servicios de salud farmacéuticos, labores de seguridad privada, medios de comunicación, energía, agua y otros. Se mantendrán además las labores de montaje de elecciones y proselitismo en espacios abiertos. Lo que se está dando es la lucha política que conocemos de manera tradicional en el cual los partidos políticos andan en busca del poder y todos sin excepción han violado las normas sanitarias como también la han violado los propios comercios y los ciudadanos. De acuerdo al dispositivo, la educación en todos los niveles continuará de manera virtual en las escuelas, institutos y universidades, mientras que los servicios religiosos se mantendrán respetando los protocolos de distanciamiento físico y el uso de mascarilla. Será el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Comisión de Alto Nivel que determinará las siguientes desescaladas económicas del país. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. Queremos saber qué opina sobre la resolución de salud pública que mantiene cerrados los centros de entretenimiento y recreación por la pandemia de COVID-19. Utilice el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSYN y más adelante estaremos ampliando sus comentarios. Otras 14 muertes por coronavirus se registraron en el país en las últimas horas, con la que se elevó a 747 el número de fallecidos a causa de la pandemia, mientras 752 nuevos contagios aumentaron a 32.569 los casos acumulados. Según el boletín emitido este martes por el Ministerio de Salud, 14.281 personas aún están afectadas por el virus, de las cuales 922 se encuentran hospitalizadas, mientras 17.580 personas ya se han recuperado. Asimismo, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas detalló que en las provincias Santo Domingo y el Distrito Nacional se contabilizaron el 57% de los nuevos contagios al registrar 202 y 231 respectivamente. Con un llamado a la clase política a actuar a la altura del reto que representa la celebración de elecciones en medio de la crisis sanitaria, la Misión de Observación Electoral de la OEA comenzó oficialmente sus trabajos con miras a los comicios. Rocío Quiroz nos amplía en directo desde la sede de la Junta Central Electoral, a donde acudieron este martes. Adelante, Rocío. Gracias a muy buenas tardes. La Misión de Observadores de la OEA consideró además que la aceptación de los resultados es crucial para el fortalecimiento de la democracia del país y dijo esperar que la Junta Central pueda realizar su trabajo sin ningún tipo de presión. Esperamos que las fuerzas políticas actúen a la altura del reto que está puesto para la democracia dominicana. Es evidente que la aceptación de los resultados es un elemento crucial en los procesos democráticos y por eso mismo vamos a entrar en contacto con los candidatos presidenciales a efecto de escuchar sus planteamientos. Francisco Guerrero Aguirre, quien encabeza la misión local en representación del ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz, hizo un llamado también a la población a acudir máximamente a las urnas este próximo domingo 5 de julio, respetando las medidas de distanciamiento social implementadas para evitar la propagación del coronavirus. Esperemos que la gente participe como lo ha hecho históricamente. El pueblo dominicano siempre se ha caracterizado por un gran entusiasmo en sus procesos democráticos. Esperamos que la gente participa de manera activa, que se respeten obviamente los protocolos sanitarios que han sido establecidos por la propia autoridad electoral. La misión de observadores sostuvo un encuentro con el pleno de la Junta Central para conocer sobre los avances del montaje del proceso electoral, donde participó el ex presidente de Chile, Eduardo Frei, quien dará seguimiento al proceso de manera virtual debido a las restricciones de viaje en su país por la pandemia. La agenda de trabajo de la OEA para los próximos días previo a las elecciones incluyen encuentro con el presidente Vanilo Medina, así como con los candidatos presidenciales y miembros de la sociedad civil. Finalizada la observación electoral, la misión rendirá un informe que incluye, entre otros aspectos, el tema de la equidad de género, la organización y el uso de tecnologías. Esta es la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. Continuamos con la misión de los observadores de la OEA, que se reunió este martes con el presidente Medina. En el encuentro en el que también participó por videollamada el ex presidente de Chile, Eduardo Frei, los representantes de la misión compartieron con el mandatario sus impresiones sobre el proceso electoral y manifestaron la confianza de que las elecciones del 5 de julio servirán para fortalecer la democracia. El ex presidente Fernández y candidato presidencial por la fuerza del pueblo dijo estar confiado en que los resultados que emite la Junta tras las votaciones sea la expresión de la voluntad popular. Lamentó la posibilidad de que conforme se acerca la fecha de la Junta Electoral surjan campañas sucias para romper la moral de los candidatos. Aseguró que ha sido víctima de esas prácticas. Ese es el propósito. Al descalificarlo moralmente, pues lo afecta políticamente procurando disminuir su caudal de votación. Eso es muy típico de los finales de los procesos electorales en República Dominicana. Yo mismo he sido víctima en distintas oportunidades de eso. Al ser entrevistado en el programa El Despertador de Noticias, S.I.N. Fernández se refirió al desmantelamiento de una supuesta red de lavado de activos que involucra a una candidata a diputada por el PRM, apuntando que todo lo que se hace en estos momentos tiene un propósito político. Desconocidos penetraron a la sede de la Junta Central en Santiago, donde robaron una suma millonaria de dinero que estaba destinada al pago del personal de elecciones. Las autoridades del organismo calificaron el hecho como un sabotaje, ya que recientemente desconocidos habían sustraído gran cantidad de cable alimentadores que ya fueron restablecidos. Luis Manuel Báez nos tiene los detalles desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Según las autoridades de la Junta Electoral de Santiago, desconocidos se llevaron una valija que contenía una indeterminada suma de dinero esta madrugada. Al parecer violentaron alguna puerta que da a la parte exterior del edificio. Todavía no tenemos el monte exacto de los robados. Con relación al hecho, las autoridades mantienen bajo investigación a varias personas, mientras que la seguridad ha sido redoblada en todo el edificio de la Junta Electoral de Santiago. Por supuesto que hay vigilancia. Y se reforzó también la Junta. ¿Y esa gente está detenida? ¿Hay algún apresado? Estamos en el proceso. Estamos haciendo los levantamientos. Se están entrevistando alguna que otra persona. Hay que esperar. No adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da acerto. Es todo un proceso. Ellos penetraron por una puerta exterior y penetraron dentro de la Junta. De las investigaciones, ustedes saben que es secreto, porque es lo que necesitamos dar con los autores. Esta situación se produce precisamente a escasos días de la celebración de las elecciones presidenciales y congresales pautadas para el próximo domingo. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. El ex empleado de una compañía telefónica que fue acusado de sabotear las suspendidas elecciones municipales de febrero se creyó este martes contra los cuatro fiscales que actuaron en su caso, a quienes se acusa de tortura. Manuel Antonio Regalado acudió a la sede de la Procuraduría en compañía de su abogado, donde además exigió una indemnización de 50 millones de pesos. Lo que me duele es de todo este proceso que como dentro de las filas de los cuerpos castrense y de los organismos encargados para investigar, se encuentran personas que se dedican a delinquir con el hecho de tratar de armar un caso. Las personas que organizaron este proceso son, al igual que el que atraca en la calle, y aún peor, porque ellos están facultados para llevar un proceso de investigación objetivo, delincuentes. Esta querella va dirigida en contra de los fiscales Mirciade Guzmán, Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, Eduard López, Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste, Guillermo Soriano, Procurador Ajunto del Procurador Fiscal de Santo Domingo Oeste, y Joan Manuel Alcántara, Procurador Ajunto del Procurador General de la República. Regalado aseguró que luego del hecho perdió su trabajo y contó que su vida ha sido distinta por el daño físico y psicológico que sufrió. El Ministerio Público de la Vega solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra los implicados en una red de lavado de activos de narcotráfico, en la que de forma presunta está involucrado el esposo de una candidata a diputada. La fiscal Aura Luz García Martínez informó que avanzan en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los allanamientos realizados en varios inmuebles propiedad del señor Miguel Alturo López Florencio, alias Miqui López, señalado como el cabecilla de la supuesta red de lavado de activos. En tanto, abogados de la familia López rechazaron las acusaciones. El esposo obedece a que la doctora Amalia Pilarte de López se encuentra ahora mismo como una segura diputada por el Partido Revolucionario Moderno. También pedirán prisión contra José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte. Continuamos con el tema porque la policía explicó que Miguel Arturo López Florencio, alias Miqui, ingresó a esa institución como deportista en el 2011 bajo la recomendación del coronel en retiro, Víctor Manuel Sánchez. El documento también indica que tras cumplir cinco años como raso, López Florencio fue ascendido al rango de cabo, según establece la ley orgánica de la entidad. La entidad aclaró que el hijo de Miqui López, quien también figura entre los enlistados de la policía como raso, con un salario de 11 mil pesos, se encuentra suspendido de sus funciones. En breve, muere otro anciano en asilo intervenido por salud pública por casos sospechosos de COVID-19. Además, al volver en Santiago, dueños de gimnasios piden les permitan reabrir sus negocios. Además, preocupación en Montecristi por aumento de casos.